Hola equipo, soy Aretna Díez, educadora física, bienvenido un día más al espacio de fuente salud del cabildo de Tegarife. Nuestro objetivo de la sesión de hoy es para minimizar el dolor durante el embarazo. Cabe destacar que nos interesa mantener esas pasas lumbadominales estables para prevenir así esa diastasis y esos dolores lumbares. Con todo esto quiero empezar a trabajar con el fútbol y empezaremos a trabajar realizando respiraciones y mientras realizamos esas respiraciones, realizaremos ejercicios o trabajos de movilidad de antepresión y de antepresión pérdida en dicho fútbol. Con el fútbol nos sentamos encima y mientras realizamos respiraciones profundas, realizamos una retracción escapular y una antepresión. Realizamos 10 repeticiones. Vale, perfecto. Este movimiento también podemos realizarlo en lo que otra superficie estable. Seguidamente vamos a realizar un trabajo de movilidad escapular donde vamos a realizar una retracción escapular, o sea, que juntarse a escápulas. Me pongo a la desmorba lateral, pero muy bien. Activo esa pasada lumbadominal y lo que produzco es el movimiento de la retracción escapular. Vamos a hacer 10 repeticiones. Vale, perfecto. Vamos a quitar el fútbol. Y lo que vamos a hacer a continuación es colocarnos de cuadrupedia y trabajar esa movilidad dorsal. Fijamos bien los hombros. Y lo que busco es ir a tocar el codo diagonal, tocar la sombra muñeca diagonal y volver arriba a un movimiento de rotación. Mientras realizo la inspiración y la inspiración. Vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado. Continuar la repetición por este lado. Genial, mismo conseguimiento. Vamos a la contraria. La yema de los dedos va a la parte inferior de la oreja. Y lo que busco es un movimiento de rotación. Vamos a repeticiones más. Vamos a realizar 10 repeticiones por cada lado. Vamos a realizar un trabajo, en este caso, de movilidad de cadera. Vamos a trabajar esa discusión homopérdica, como realizamos al principio. Vamos a realizar un trabajo, en este caso, en cuadrupedia, y donde realizamos 10 repeticiones. Vamos a realizar 15 repeticiones. Vamos a realizar 15 repeticiones. Vamos a realizar 15 repeticiones de cadera. Vamos a realizar 15 repeticiones. Vamos a realizar 15 repeticiones. y no olvides de inspirar y expirar y luego vamos a realizar el trabajo de Bird Dog bien, porque vamos a realizar con este ejercicio una mayor activación del recto anterior del abdomen es algo importante en este caso, ¿para qué? también para mejorar esa movilidad del Reaki que además trabajamos diferentes funciones, aparte de la extensión y de la antirotación los haremos también en continuación, etcétera vamos a fijar bien los hombros, lo que busco es manos, pierna contraria y distensión mismo lado, no lo quiero de forma alternada, sino el mismo lado activando aquí el C4C y ese glúteo que la cadencia sea lo más estable posible vamos a hacer 10 repeticiones por cada lado vamos a hacer el lobo como el Cácero vamos a hacer el corto anterior del abdomen así te voy a hacer 10 repeticiones por cada lado vamos a hacer 12 repeticiones por cada lado vamos a hacer 7 repeticiones por cada lado vamos a hacer un girado para acabar con los últimos ejercicios que vamos a realizar es un trabajo de liberación de facial con un foam roller y hoy vamos a focalizar más la parte del glúteo nos colocaremos encima del roller y simplemente lo que vamos a realizar es una rotación de dicho movimiento en este caso por la parte del glúteo también si quieres facial atas y lo vamos a realizar durante varios minutos tanto a un lado como al otro vamos a realizar durante 30 segundos de un lado a 30 segundos al otro al igual que también podemos trabajar ese cuadro de limbar también mismo procedimiento en este caso pero con el otro lado vamos a hacer un pequeño desmovimiento vale perfecto que hay un espacio arriba espero que les haya gustado esto les hacemos esta batería de ejercicios con este último ejercicio acabamos la sesión de hoy comentarles que pueden seguirnos todos los días en el espacio deporte salud activa tu vida en un buen día ¡Gracias!